La intención aquí es hacer una conmemoración ante el 5 aniversario del exilio, justo construyendo esa memoria histórica en Wikipedia. Nos acompañan también en Wikimedia Argentina, en Buenos Aires, en un par de horas se dicen en la Casa de Cataluña, en Buenos Aires. También desde España ya hay cerca de 15 artículos editados en español y en catalán, digamos que ya iniciamos con trabajo hecho por parte de los compañeros y compañeras en España. Hay plantilla de artista, hay plantilla de escuela, hay plantilla de... Tiene una columna, que ahorita vamos a ver, con varias colunas. Columna? La plantilla de nada más. No sé, oye. La plantilla de agua. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 El atendido tiene la biblioteca, el archivo y eventos culturales que ayudan a procurar generar interés en la conservación de la memoria, no solo en conservarla, sino en que las nuevas generaciones se sientan involucradas. Entonces promover el recuerdo, promover el recuerdo crítico además, es lo que puede hacer posible que las nuevas generaciones sean conscientes de los grados de manipulación historiográfica, cinematográfica, mediática, a los cuales se han visto sentidos. Lo que pretendíamos con el editatón era darle, por una parte, acercar el tema a personas de otros campos que no están relacionadas con el exilio, y por otro, porque hay una falta de información abierta, libre y fácil de encontrar, que no sea de un nivel académico muy alto. Entonces nos pareció que la colaboración con Wikimedia México y Tradiciones Yatón sería la forma en la que articularamos toda esta información que está como muy en el aire, bajarla, artículos, y darla a conocer al público general. Bueno, hoy estuve editando acerca de los científicos que llegaron a México, algunos ya siendo investigadores, otros no, otros se doctoraron ya estando en el país, y bueno, la mayoría son profesores eméritos e investigadores reconocidos por la Universidad Nacional, pero hoy solo estuve trabajando con la parte histórica. Así que, en el siguiente editatón, espero complementar con la parte histórica. Gracias. 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 Gracias.